Esta semana la revista Busos de la Noticia publica en su portada la entrevista de Gerardo Pérez García, reportero poblano y quien esta semana comparte amablemente con Busos su trabajo periodístico, con el dirigente nacional de Antorcha Campesina, Aquiles Córdoba Morán. En la entrevista, realizada en Tecomatlán, la cuna de Antorcha, el líder social aseguró que el gobernador poblano, Miguel Barbosa, está en abierta campaña contra Antorcha Campesina, a quien busca linchar y crucificar sin prueba alguna, sin ningún sustento. Aseguró que Barbosa solo repite lo que le ordenan decir desde la Ciudad de México. Pero antes de condenar con temerarias acusaciones, dice Córdoba Morán, el mandatario poblano debería tomarse la molestia de indagar y verificar si es cierto el enriquecimiento de los dirigentes antorchistas en esa entidad, porque asegurar que tienen cuentas bancarias con cientos de millones de pesos es un disparate que no se puede comprobar. Y es que tal parece que en Puebla se viven los tiempos de la Santa Inquisición, es decir, que quien cae en sus manos y entre en su tribunal ya no sale vivo. Para el líder del movimiento antorchista, su organización y sus dirigentes en todo el país no tienen nada que esconder, ni ocultar, mucho menos cuentas bancarias con millones y millones de pesos. Tampoco poseen ranchos, edificios, residencias en México o en el extranjero. Así las cosas, Aquiles Córdoba Morán retó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Santiago Nieto y al gobernador poblano, Miguel Barbosa, a que demuestran con documentos reales, no inventados o creados ex profeso, que los dirigentes de antorcha se han enriquecido con dinero y prebendas otorgadas por el gobierno estatal o federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!